Hoy tenemos pila de noticias muy importantes y además un par de regalos de Destiny 2 de parte de Noomschool con los que vais a flipar al final del vídeo, así que vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivas, me lo he hecho casi casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Para empezar, recientemente lanzaron un nuevo tráiler de Cámara de Cristal que os pasaré en español al final del vídeo, después del unboxing. Por otra parte, os he estado subiendo montones de vídeos sobre Cámara de Cristal, en cuanto al directo se ve que no se puede ver, a partir de 12 horas hay directos que no se guardan y es posible que no se pueda ver, es una lástima, YouTube tendría que avisar de eso. De todos modos, os he subido la guía completa, con mapas de cada uno de los encuentros, explicándolo como si fuera uno de vuestros compañeros de escuadra, para que se entienda perfectamente. También las localizaciones de los cuatro cofres, explicando cómo derrotar a las Górgonas. También os he explicado cómo obtener el shader Perla Amarga, todos los coleccionables de la raid. También cómo matar al templario en menos de 30 segundos, pronto más tips en cuanto a la raid. Y también cómo obtener el catalizador Vex de Mitocleasta Vex, que por fin obtuve recientemente, como visteis en el directo, si es que os pasasteis. Aquí podéis ver mi reacción al obtener Mitocleasta Vex, estaba jugando con los chicos de Órbita Muerta, Colossus, así que shoutout a Órbita Muerta. Y ni siquiera me la esperaba, pero de repente, ahí está, o sea, flipé. O sea, si queréis ver la reacción está en el directo, tampoco voy a pasarla ahora, ¿vale? Porque no es lo más importante en cuanto a noticias, pero sí, contento con ello y ya he obtenido el catalizador, como no. Y, de hecho, probablemente más tarde veréis la review de Mitocleasta con catalizador, que eso sí es una locura. Así que atentos a eso. Por otra parte, también pudimos jugar la nueva misión hito semanal Supresión, que es un laberinto. Y que, de hecho, está muy divertida, o sea, es muy distinto a todo lo que hemos jugado. Es, sí, 90% parkour, la verdad es que hay muchísimo parkour, pero la verdad es que está muy divertido para variar un poco. Y es muy probable que haya más secretos que desbloquear, porque los nuevos modificadores que se han desbloqueado en el sirviente, y sí, se han desbloqueado nuevos modificadores que te permiten abrir caminos, pues probablemente despejen algún que otro camino secreto y algún que otro secreto aquí en esta misión. Ahora, no he citado esta misión, ¿vale? O sea, Bungie nos ha hecho el lío, ¿vale? Es en plan, ¿cómo no? ¿Cómo no se enteraron de esto? Es que me extraña demasiado que no se entre. Básicamente, la idea es que el hito te lo vayan a dar a partir del 15 de junio, que es cuando añadirán un desafío a esta actividad. O sea, sí, y se supone que están actualizando los calendarios para demostrar eso. Aquí podéis ver el tuit en cuestión hace 13 horas, ¿vale? En plan, el calendario lo mostraron hace más de un mes, ¿sabes? Un puto fuck, ¿sabes? Aquí no es... Bueno, hace... Sí, casi un mes. Y nos dicen básicamente que en el calendario aparecen las misiones de supresión como misión hito semanal. De cualquier modo, no nos dará hito hasta que añadan el desafío semanal que se añadirá el 15 de junio. ¿Vale? Y ahora están actualizando los calendarios, en plan, un poco tarde. Bueno, aquí veis el calendario que aún no han actualizado y se supone que el 15 de junio, cuando llegan los desafíos de Cámara de Cristal, también la dificultad maestro, si no me equivoco, llegará también los hitos de esta misión. Y quién sabe si será entonces que por fin obtengamos esa posible interesante recompensa. Porque, como os digo, Heraldo y Presagio no recompensaban solamente un hito y recompensaban un exótico. Esta temporada solo hemos tenido un exótico de temporada, el del pase de la pistola y, bueno, al margen de Mitoclasta, que no forma parte de la temporada, como veis, es contenido gratuito. Así que se espera algo interesante, ya veremos qué onda el 15 de junio. Como no, lo haremos aquí en directo. Ahora, aquí tenemos el Hotfix 3.2.0.2 de Destiny 2, ¿vale? Que se lanzó ayer. ¿Vale? Y la verdad ha corregido varios problemas importantes, incluyendo el hito de la misión Presagio. Ya se puede conseguir recompensas hito, bináculo, ahí en la misión Presagio. Otro dato muy importante es que han nerfeado considerablemente el exótico para cazadores, escamas de devora estrellas. ¿Vale? Han corregido un error porque este exótico aplicaba su bonificación al daño en armas y granadas, en vez de hacerlo solo en la super. También han aumentado de 4 a 8 el número máximo de acumulaciones necesarias para obtener la bonificación de daño completa. Esos son grandes nerfs, la verdad. Una pena porque es que todavía no he tenido chance de utilizarlos bien, ¿sabes? Ahora ya no sé qué tal estarán. Ya me diréis vosotros en los comentarios. Ahora tenemos otra serie de cambios y correcciones que si queréis checar al completo, bueno, podéis de hecho pausar en el momento del vídeo porque no es que sean muchos, o checarlo en el link que os dejaré abajo en la descripción. Por otra parte, nuestro colega Esoteric ya ha completado el encuentro de la entrada jugando solo, en plan what the fuck, con este hombre, un crack. Un crack, así que os dejaré el link abajo en la descripción solo por comentar este tipo de cositas. Ya se ha podido completar esto solo y no solo eso, sino que también recientemente, por lo que me han tirado, también han completado a edición de dos personas. Así que enhorabuena a esos guardianas que lo están dando todo por sacarse estos challenges que se ponen a sí mismos y sí, flipad con ello. Como veis, ya he conseguido el nuevo emblema que os repito, o sea, esto es muy importante, es por tiempo limitado, ¿vale? Tenéis hasta mañana 26 de mayo, probablemente a la hora del reinicio, para obtener este emblema exclusivo por tiempo limitado. Lo que tenéis que hacer, y bueno, además del emblema, lógicamente, el tema es aprovechar el crossplay que hay actualmente en prueba, ¿vale? Por si queréis jugar con vuestros amigos de consola, PC, Stadia o viceversa, depende de donde estéis, ¿vale? Solamente tenéis que iros al apartado de vanguardia y como veis, aquí hay una nueva lista de juego llamada beta de asaltos de la vanguardia con crossplay. Aquí podréis ir con vuestros compañeros de PlayStation, pero bueno, básicamente jugar con quien queráis, ¿vale? Formar escuadra parece que no se puede, aunque sigue estando el glitch por ahí, ¿vale? En el que podéis formar escuadra y de todos modos tenéis que jugar tres de estos asaltos para poder obtener el emblema que visteis ahí, el que tengo. O sea, tres asaltos de estos solamente antes de mañana, 27 de mayo, para obtener el emblema este que veis de fondo en pantalla. Y como veis, está muy guapo. Y como os digo, es exclusivo por tiempo limitado. Así que os aviso rápido, ¿vale? Para aprovechar tanto esto y obtener esta recompensa exclusiva como para aprovechar y jugar crossplay, ¿vale? Con guardianes de otras plataformas y probar un poco qué tal está. O sea, no es que vayáis a notar diferencias, salvo que jugaréis con guardianes de otras plataformas. Ahora, ya estáis avisados, ¿vale? Y con esto vamos a terminar las noticias un momento para pasar ese par de regalazos de Destiny 2 de parte de Noomschool. Y luego os dejaré con el tráiler de Cámara de Cristal. Así que vamos allá. O sí, pronto también la review de esto. O sí, con catalizador. O sí. Vale, pues vamos allá. Antes que nada, tenemos... A la desconocida. O sea, este no es precisamente nuevo, ¿vale? Es una de las estatuas de Noomschool. Aquí podéis ver la caja y probablemente veréis algunos otros mejores shots mientras os enseño la estatua. Pero están muy, pero que muy bien. O sea, son unas réplicas increíblemente detalladas. Ahora, esta como os digo no es precisamente nueva. Ya se podía obtener desde Beyond Light, creo. Pero tengo una que es la más reciente que acaban de lanzar que creo que os va a molar bastante también. Así que pillamos esta espada de Castlevania que lleva conmigo desde hace años. Esta, de hecho, también la saqué en un unboxing. La unboxé y ahora me acompaña en cada unboxing. Y vamos a pinchar esta caja. Wow, vais a flipar con el detalle que tiene la estatua esta. Esto lo dejamos aquí y vamos a ver. Joe, es increíble. Desde aquí no lo vais a ver bien, pero probablemente lo estaré mezclando con otra serie de shots. Mola porque tiene, como veis, el suelo de Europa. Y también, como no, pues el fusil de pulsos es sin tiempo para explicaciones. Que la verdad está súper bien detallado. Como os digo, estaréis viendo mejores shots que he grabado con mi móvil. Pero sí, es realmente impresionante. Así que muchas gracias a Noomschool por ese regalo. Si os interesan las estatuillas tendréis un link abajo en la descripción para visitar su página. Y ahora vamos a ver ese otro regalo. Aquí lo tenemos. Como os digo, este es el más nuevo, el más reciente que han secado. Y está realmente increíble. Vais a flipar. Aquí lo tenéis. A Erismore. Dios, está demasiado bien. O sea, no es que coleccione este tipo de cosas. Pero me ofrecieron enviarme un par de estas para enseñároslas. Pero es que la verdad son realmente impresionantes. O sea, no había visto estatuas con tanto detalle desde hace la vida. Es realmente increíble. Así que como os digo, si os interesa cualquiera de estas estatuas tendréis un link abajo en la descripción para checarlas. Y como os digo, muchísimas gracias a Noomschool por este par de regalazos. La verdad es que están increíbles. Probablemente nos acompañen en algunos de los directos que veáis aquí en el canal. Dicho eso, ahora sí. Voy a dejaros con el tráiler de Cámara de Cristal. Como os digo, no es que sea nada nuevo. Un irrevelador, pero está realmente épico. Así que os voy a dejar con eso. Y ya terminamos el vídeo. Y luego nos vemos con la review del catalizador de Vex Mitoclasta. Y mucho más. Así que atentos a eso. Del tu modelo que adquieres. Bendiciones. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. PEGI-16 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.